Venimos a construir un nuevo San Miguel, venimos a llevar adelante una política para que el municipio de San Miguel tenga innovación tecnológica, tenga la posibilidad de tener un modelo de gestión moderna, ordenada, eficiente, que nos permita además integrar a cada una de las situaciones sociales de San Miguel. Necesitamos un San Miguel integrado, que haya políticas públicas desde lo local, que complemente con las políticas provinciales y nacionales para lograr sortear en San Miguel muchos problemas que tenemos. Franco, un lanzamiento espectacular y con muchas propuestas concretas para lo que necesita el San Miguel que se viene. Sí, bueno, las propuestas tienen que ver con una coincidencia en lo que nos va pidiendo la gente en la calle. Permanentemente, hace 25 días que estábamos caminando, y yo me tomé justamente esos 25 días para charlar con la gente, ir casa por casa y preguntarle cuáles eran los problemas más angustiantes que tenían en la vida diaria, en la vida de la comunidad, en la vida de los barrios, en la vida de sus familias. Y a partir de ahí, lo que uno podía tener como una idea que más o menos pensaba que era así, la terminé de reafirmar con la coincidencia de las necesidades que tiene la comunidad, y fue eso lo que expusimos. Por supuesto, lo que se puede poner en un acto, lo más sintético posible, después tenemos un desarrollo de un programa que vamos a presentar a los distintos sectores de San Miguel, de aquí hasta las PASO y después también a las elecciones generales. Y planteando además cosas concretas en un distrito que tiene desigualdades, que tiene de pronto una zona residencial muy linda, muy elevada, que convive con barrios con muchas necesidades básicas insatisfechas. Totalmente, un problema de inseguridad muy grande en San Miguel, una problemática en el tema de la salud en la mayoría de los barrios de San Miguel, la problemática de la falta de planificación que después lleva a traer inundaciones, calles intransitables, la imposibilidad de que la gente se pueda desarrollar correctamente, y un modelo de desarrollo social que no existe, que no integra a los jóvenes, que no integra a las mujeres, que no lleva adelante políticas públicas activas de consonancia con ello. Bueno, eso es lo que nosotros estamos proponiendo, justamente llevar adelante un modelo de administración municipal diferente, con tecnología, con innovación, con eficiencia, con modernidad, pero al mismo tiempo complementando la situación social, de que haya integración social entre todos los barrios de San Miguel. Que no haya barrios de la periferia del distrito y barrios del centro de San Miguel. Y con acompañamientos de Fuste, como el del canciller Tayano. Sí, para mí es un honor que me acompañe Jorge en esto, que bueno, es un maestro de las relaciones internacionales, ha sido canciller nada más y nada menos que de la primera etapa de este proyecto político que se inició allá con Kirchner, hoy candidato a representarnos en el Parlasur, en lo que tiene que ver con este nuevo concepto de articular regionalmente, también con un ámbito legislativo para discutir problemáticas en común. Estamos muy contentos que nos acompañe. Y por supuesto que este proyecto político tiene un programa de salud claro para todos los habitantes de San Miguel. Sabemos perfectamente que el único hospital público que tiene San Miguel tiene más de 100 años. que fue creado cuando San Miguel tenía poco más de 30.000 habitantes. Y hoy tenemos más de 300.000 y sigue siendo el mismo hospital. Está claro que no puede atender la demanda de estos más de 300.000 habitantes que tenemos en el distrito. Por eso nuestra propuesta está enmarcada en construir un nuevo hospital municipal en Santa María. Es el San Miguel que no queremos. El San Miguel de las inundaciones. El San Miguel de la ausencia del Estado municipal. Este San Miguel es el que no queremos. Queremos un San Miguel diferente. Queremos un nuevo San Miguel. Queremos un San Miguel que empiece a pensar que se necesita un plan habitacional para nuestra gente. Hay mucha gente que vive debajo de la línea de alta tensión con lo que representa eso, barrios enteros. Hay barrios enteros que viven encima del antiguo río Reconquista que fue rellenado y la gente vive ahí. En una total situación de inseguridad en el tema del medio ambiente y de la salud de cada una de esas familias. Ese es el San Miguel que no queremos. Cuando uno ve a muchos habitantes de San Miguel haciendo colas en la Ruta 23, haciendo colas en la Presidente Perón, haciendo colas en cada uno de los barrios, tratando de tomar un transporte público y algunos, muchos comprovincianos de aquí y algunos de otras provincias argentinas que intentan viajar permanentemente a visitar a sus familiares, tienen que tomar un micro de larga distancia en el medio de la ruta. Nosotros estamos pensando en esas cosas. Por eso vamos a construir donde está la estación Nemos, integrándola con la estación ferriaria, integrándola con el servicio de taxis, vamos a construir una nueva terminal de ómnibus de corta, media, en la de la distancia, pensando en la necesidad del centro. Vamos a desarrollar en San Miguel, en cada uno de los barrios, centros polideportivos y culturales, para que cada uno de los jóvenes puedan mostrar toda su potencialidad, puedan ser verdaderos campeones en el desarrollo del deporte, en el desarrollo de la cultura, que puedan mostrar cada una de sus potencialidades, tenemos las ideas claras, tenemos los proyectos para llevar adelante, tenemos un equipo para poder lograrlo, pero necesitamos el acompañamiento de cada uno de ustedes, de cada uno de los que están afuera, porque el triunfo va a llegar y ustedes van a ser los verdaderos protagonistas de esa victoria que se aproxima. Tenemos que abrir los brazos a San Miguel, para que nos acompañen, para que nos acompañen, para lograr este todo, este nuevo San Miguel, este nuevo, muchísimas gracias, nos llevan en atención, acompañen en el pueblo, gracias, gracias.